Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches mi gente, el Polesten de puta madre Si, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches mi gente, el Polesten de puta madre Nuevo video de esta semana, de este día Y hoy les voy a enseñar como se graba todo el proceso de un video musical Ya se la saben mi gente, yo estaba empezando de nuevo con el buen GM Ya se la saben banda, aquí vamos a ir a Kurtorria, dos, tres chelas, dos, tres, michelos, tres, pericolos Camara, no, no hay que show Vamos a darle porque vamos a grabar el video musical de del Michael Key Torres hoy ya vamos a ir con toda la banda entran a esa recita pero yo del Michael Key bien penta toda la banda ya está acá toda la banda a ver, ríjate la del taquicardio ahí te va, eh nada mejor mi gente, yo voy a ser conductor de esta chulada, eh súbele, 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 hay lugares hay lugares, hay lugares, súbele el agua, eh, ciudad azteca directo canal de Chaco a ver, vamos a ver cómo está a ver si está chingón así está mamalón, güey, eh perro está chido, eh aunque estamos por una de las 5, carnal no, sabe que venías tú sabe que venías tú todo el cambio lo quitó porque dijo no, ese canal está, un 5 para la mona le sirve a huevo, carnal está chingón, eh está chingón entonces el movimiento o así yo creo que así, güey, no se va a notar ya nos estamos alistando, banda para iniciar con la grabación del video a huevo, perros esto se va a hacer así se va a hacer ahora se nos dice no voy a tener que sacar esa parte si le hablo a ese güey jajaja 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 o quién sabe con el mejor, ¿no? jajaja vamos a darle mi gente a ver cómo lo manejan al piche coto jajaja jajaja está perrón, eh, banda, vean con todo y portavasos mira, con chela incluida vamos a ver qué sabe no, mejor, eh está chingón ¿pues es el conductor? pero a ese lado, ¿no? para que no se ve el rojo a su chavo a su chavo no es cierto, soy yo soy yo, soy yo, soy yo soy yo, soy yo yo andamos viendo ese banda organizando el pedo el Johan, detraje, veanlo detraje del Johan perro raro a la vez, eh raro a la vez raro a la vez la puerta de barrio es el de resolver un casito acaso resuelto? jajaja vamonos como le hago el sonido, papi? ruido ya nos vamos, eh ruido 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 raro así va a estar listo banda, eh ¿El camión es Mini Cooper? Sí Ah, sí es cierto Gracias por haber venido Me va a quedar muy bien el video Y un pequeño aplauso para todos Les presento a su camarógrafo El curso del señor Marín Si les dice siéntense, cállense Quítense, se quitan por favor No quiero pedos Y a ver, ahora sí vamos a ver cómo están los remordados Bien, bien Ahí sí está chido Me gusta Vamos acomodando el dinero banda Aquí sí pagan Oye, no, pero cómprate un chicle No, para que hagas una bomba, ¿no? Es lo que les daba, dice Cómprale, ¿no traen un chicle? Un búbalo, un búbalo Ah, pues aquí en Tela, ahí está Bien, vamos a ráfilo Sí, cómpralo Para que hagas bombas, ¿no? Así van a saltar Dulce, ¿no? Una paleta Mámele, mámele El elixir de los dioses A ver Chúpalo, chúpalo, chúpalo ¿Ya llegaron? Ya Nada, mejor banda La tamáquina de humo Ahí, a ver cómo se prende Ahí está el motor La de este pa' final Ya soy ingeniero de sistemas Ya tú Chávez Nos vamos a activar el pinche humo De mota Ya trae mota incluida Ya trae mota incluida Ya trae mota incluida A ver No, nada Dame chance, dame chance Dame un chance Un break, un break Dame un break, dame un break ¿Con qué vas a empezar, carna? 86 pesos de esa 86 pesos de... Dale un fondo, papi Dale un fondo Una peda segura Y putichorro también, ¿eh? Y puticera Puticera ¿Ve cómo quedé, papi? Desde la otra vez que me tomé una Debe tener el aumento a todo lo que da ¿Ya está, papi? Ya está, Lele Ahí te va, papi ¿Qué va, Ole? Ajá Eres bueno, ¿eh? Voy a traer una de agua Para que la conozcan Chuches mugrosos Vámonos Eres gües De huevo Esos gües están tomando el extremo, ¿eh? Puto fondo de aguas, López No mames Si ese es Big Citrus De 2010 No mames Caraca, mamá Años que no tomo esta madre, ¿eh? ¿A cuál no vale el pecero? No, usted va Váyase acá, chamaco Aquí pura No, es el Michael G. Junior ¡Váyase, Michael G. Junior! ¡Ahhh! A ver Un, dos, tres Y repite Ella es feliz Soltera Oh, shit Oh, shit Dale ¿Cómo se la acabó? ¡Onte, ven! No, súbete, papi Súbete Sírvete uno Sírvete uno ¡C smo de naranja! Marique, que no te tomas un vaso ¿ Tischó? Ma flour M hoch Es que no me conocen Es de la que no te conocen No sé si yo no... ¡No! ¿Eh? No, pero en Michael Aquí se los dio Aquí se los dio Pero palta tú, Michael Sí twelve al Michael Sírvala Michael ¿Pero tú premito? No, todos los cuatro al mismo tiempo Yo me tomo antechela noo no no a ver si me hagan esa pamela si me hagan esa puche porquería no te lo hiciste ¿lo? no mames no había tec aunque sea rancho escondido as listas de mierga ¿paque? este es para que amarre ah no me vas a pisciarte carna no 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 este wey no es jugo es jugo pero para adustos a ver avéntate una cancion del Michael J papi no es jugo carnal ¿Quieres? ¡Dale papi! ¡Dale ruido! ¡Dale ruido! ¡Dale ruido! ¡Vete para acá pinche ruido! ¿Ya es el pedo? Ya es el pedo, si ¿Enfrente? El patrocinador oficial de las aguas locas Escarche Escarche No me pagó, eh, no crean, eh La Lucica de la buena Los Lulú por ti y Marilú, ustedes son feo, está ¡Ay, Leomón se me parpadeó! ¿Le hace falta otro, no? Si, le hace falta otro Ya vamos con las segundas tomas, banda, ya todos andan a modo vellaco El Michael sí, igual Ya tú sabes, yo siempre a la misma A la misma, ya sabes Ahí va toda la banda, ya a modo vellaco Uno, dos, cha 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 Muy bien, ahora sigan este paso conmigo Ahí les va mis chamacas Pa, 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 paso este paso conmigo ¡Escúchate esto! Es lo nuevo Que casi vamos a recitar el día de hoy mis ruidos El día de hoy les voy a dedicar la de Y después creo que vamos a ir a un amigo de Chapolin Yo tenía Un amigo de Chapolin Hijo de su puta madre me engañó el perra Baila, pasa, baila, perro esquerosa Bailala, 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 bailala De noche, de día, arriba la putería De noche, de día, arriba la putería No siento tío, usted sabe quién es Nosotros decimos papi Mira el Joan me chupa el pito No me voy a enojar porque yo no soy el pico Ni presunido No soy Donkey Kong No sé qué más Si me chupas el pito Y el grosapito va a ser Ah, 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 ah Me gusta chuparse A mí, ah, 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 amigo No lo vas a venir a ofender Porque sabes que él trae eso desde ayer Ah, desde ayer te lo trapo Mira como el duro Se arrebató y le digo a Joan Te la voy a chupar Y el Joan respondió, no, mi carnal Porque la tengo chiquita Y también tengo una gran duda A tonado en el chiquito Y, y, y el chiquito Me lo presta a ti hermano Te digo una cosa Díganme lo cogí de Santiago, papi Si tú quieres hablar de culero Y dijo, el refresco de Amora no me hace ni verga No mames Y después está afuera ¿Qué pedo? ¿Dónde está el René? ¿No? ¿Quién sabe? Salimos y en su carro así Ah, se fue con una lanzada Y le decimos ¿Qué pedo René? ¿Todo está bien? Y dice No Nada, ¿está bien? No, no 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 Subale a la ruta 69 Subanse pinches perros Pásale, fácil Subale, súbale, súbale Vamos papi, ahí voy, ahí voy Huevos perros Un más severo que los mojo, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Voy observando que todo el mundo se le comienza! Pues ya cambiamos de locación, ya estamos en un antro bar, no sé qué chido sea. A darles, a darles. A seguir con la grabación. La grabación de Michael G, que ahí está el Pichu, Pichu Iguana, le está dando el sol. Ahí está toda la banda. Aquí seguimos con toda la banda. Y también vine acompañado. Este paso conmigo, 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 este paso conmigo. Si no me jodas, no me celes, no me llames, para que la próxima semana la cambie, que le gusta el reto. Este paso conmigo, este paso conmigo. Si ella puso el ambiente, con que no acabe la rumba. Todo chido es suficiente. Todo chido es suficiente.